El enfoque de competencias. Dos automóviles, un modelo deportivo y un modelo familiar. Tienen los mismos componentes básicos, funcionan bajo los mismos principios, su estructura esencial es la misma. Sin embargo, uno está diseñado para desempeñarse en un ambiente familiar y otro está diseñado para desempeñarse en una pista de carreras. Ambos son autos, pero son también modelos diferentes. Su desempeño está definido por las características de cada uno. Uno es un modelo con calidad para dar servicio a la familia, el otro es un modelo configurado para dar servicio en las pistas. Un modelo está definido por su propósito, por la configuración de su estructura, organización y funcionamiento y por los estándares a los cuales se ajusta toda la organización y su sistema. En educación, los modelos educativos tienen los mismos componentes básicos, funcionan bajo los mismos principios. Su estructura esencial es la misma, pero su desempeño está definido por las características de cada uno de ellos, es decir, por su propósito, por la configuración de su estructura, organización y funcionamiento y por los estándares a los cuales se ajusta toda la organización y la cultura organizacional. El enfoque de competencias no sustituye ningún modelo, sino que lo enfoca al fin para el cual fue creado. El modelo institucional es enfocado a los desempeños de estudiantes y de egresados. El enfoque de competencias interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr el perfil de egreso. Mira esencialmente el nivel de competencia de los desempeños y, complementariamente, las temáticas. En el enfoque de competencias, el educador mira a tres clases de desempeños en el perfil de egreso. Desempeños asociados a la calidad humana del egresado, desempeños asociados a la educación o cultura general del egresado y desempeños asociados a la vida laboral del egresado. Los perfiles de egreso son el principio y el fin de la actividad académica de la institución, de las academias, de los docentes y de los estudiantes en el aula. La planeación académica se basa ahora en desempeños intermedios y terminales, más que en áreas de conocimiento y temáticas. Las estrategias didácticas enseñan y ponen a prueba el desempeño de los estudiantes ante problemas que resolver, retos que enfrentar, contingencias por manejar y alternativas por construir. La evaluación, entonces, mide y valora el nivel de competencia del desempeño estudiantil, más que el dominio cognitivo que haya en temas y contenidos. La clave está ahora en el desempeño inicial del estudiante para llevarlo por una trayectoria formativa hacia los desempeños terminales expresados en el perfil de egreso del modelo institucional. Esto es el enfoque de competencias.